Hola, muy buenas noches, tiempo ya para el deporte en esta casa, tiempo para D8 Flash en nuestro último viaje de la semana. Hablaremos de balonmano, de baloncesto, de rugby, pero hoy arrancamos con el fútbol, vamos con nuestra portada. La final de la fase regional de la Copa Federación se resolverá en Ávila. Cusi y Ramón Blázquez pusieron con una clara ventaja a los de Salinas, pero un penalti anotado por Isma volvió a dar opciones a los encarnados. El Burgos tomó ventaja en la final de la fase regional de la Copa Federación, pero la eliminatoria se resolverá en el Adolfo Suárez. El primer gol del encuentro llegó en el minuto 22. Adrián Cruz toca en corto una falta y Cusi saca un gran disparo raso imposible para Chispi. Antes del intermedio, el punta-ábulense Robert estuvo a punto de sorprender a Diego García desde la distancia, pero su remate se estrelló en el travesaño. En el minuto 14 del segundo tiempo, el colegiado señaló penalti por derribo sobre Echarrí. Chispi detuvo el lanzamiento del propio Echarrí, pero Ramón Blázquez coló el rechace entre las piernas del meta encarnado. El reaparecido Adrián Hernández rozó la diana en su regreso con un lanzamiento de libre directo que se perdió cerca del palo. A menos de un cuarto de hora para el final, el Ávila recortó distancias con otro penalti transformado por Isma. El equipo de César Jiménez incluso pudo empatar, pero no tuvo puntería. Los dos conjuntos se centran ya en sus próximas citas, el Burgos en el derbi ante el Mirandés y el Ávila en su visita al Salmantino. En la primera parte hemos trabajado bien a nivel defensivo, pero a nivel ofensivo nos ha faltado tener el balón. Apenas hemos llegado al área, no hemos quedado prácticamente ninguna ocasión. Y en la segunda parte, pues bueno, el equipo se ha encontrado más cómodo, se ha encontrado mejor, hemos podido llegar con más claridad. Y bueno, hemos conseguido hacer el gol de penalti que nos mantiene vivos en la eliminatoria. Bueno, un partido tenemos muy bien con 2-0 y que hemos cometido un error grave en una jugada, bueno, pues sin mucha complicación y pues un penalti absurdo. Bueno, con un partido de probar a mucha gente joven, probar a Yagoba, probar a Adrián y probar a la gente del filial que está con nosotros. Sin tiempo para asumir el encuentro, el Burgo se ha ejercitado esta mañana en el plantío. La sesión de trabajo ha sido suave para que los futbolistas recuperaran energías tras el esfuerzo copero. El marroquí Josef Alwatani se ha ejercitado con normalidad a pesar de lucir un aparatoso vendaje en su rodilla, por lo que podría estar a disposición de Pachi Salinas para el derbi en Andúa. Seguro que ellos están pensando bien el Burgo, sin batido, no han hecho nadie gol. A ver si somos nosotros los primeros, saben que somos un equipo que en cualquier momento podemos ganar el partido. No creo que en Miranda estén tranquilos con nuestra visita. Nosotros somos conscientes de que demos un partido complicado, pero ellos igual, partidos al 50%, pueden ganar cualquiera. O sea, el mismo respeto que tenemos nosotros, lo que lo tienen ellos. Y en Miranda de Ebro también se cuentan las horas para que llegue el derbi del sábado. La afición rojilla está creando el ambiente de las grandes ocasiones para un encuentro que no se disputa desde el mes de mayo del año 2012. Esa sensación de partido especial se ha extendido a la plantilla y también al cuerpo técnico, que tienen el choque marcado en rojo desde el sorteo de calendario por las características especiales que siempre tiene un duelo con esta rivalidad. Una semana muy bonita, ¿no? Dos buenos equipos, bien situados en la tabla, dos ciudades cercanas, una rivalidad deportiva que tiene que existir y que se tiene que quedar en eso, en rivalidad deportiva. Y, lógicamente, nosotros con el objetivo de seguir fuertes en Anduba, de respetar al rival, pero de que los tres puntos se queden aquí. Resta un día para que el San Pablo se ponga rumbo a tierras gallegas. Mañana partirá a las tres de la tarde camino a Santiago, donde el sábado se medirá con obra doído. Desde el seno del equipo azulón son conscientes de que la del sábado puede ser una gran oportunidad para inaugurar su casillero de victorias. Así lo cree Alex Barrera. El escolta catalán está siendo uno de los jugadores más regulares en este inicio liguero. Acaba de superar un agresivo virus estomacal, pero aún así no pierde la sonrisa. Alex Barrera vive en Burgo su segunda temporada y con el San Pablo ha regresado a una ligandesa a la que vuelve más maduro y siendo un mejor jugador. Alex confía en el equipo y en el trabajo que están realizando. Deben mejorar para ser competitivos y llegar con opciones al final del encuentro contra Obradoiro. Con más seguridad, conociendo mucho mejor el juego. Y eso yo creo que también se nota en la pista, que antes aportaba menos minutos, buena calidad y ahora yo creo que puedo estar en pista aportando buenos minutos de juego para el equipo. En su casa todos quieren asegurar victorias y más Obradoiro que van a ir también a muerte como nosotros. Pero como he comentado, es otra oportunidad que tenemos para conseguir la primera victoria. Y no nos lo pondrán fácil, pero yo creo que si hacemos buen trabajo hay que llegar con opciones al final. Y ahí después ya se verá. Pero si llegamos con opciones yo creo que podemos conseguir la victoria. Nuestra mejora empieza por mirarnos a nosotros mismos, por analizar nuestro juego, nuestra defensa, nuestro ataque. Coger los puntos fuertes e intentar que duren más en el partido y los errores que tenemos reducirlos. Yo creo que eso es lo que tenemos que centrarnos y llegará un momento que el equipo estará a un buen nivel y ahí es cuando empezaremos a competir realmente bien. La cita este sábado a partir de las 8 de la tarde en el magnífico Fontes dosar de Santiago de Compostela. Y el Ubu Colina Clinic disputará el domingo su segundo partido consecutivo en casa. Enfrente estará un rival especial, el Universidad de Vigo. Es un equipo que suele tener problemas para competar las convocatorias, pero que no se rinde y practica un estilo de rugby importado por su entrenador, el neozelandés Normal Maswell. El Ubu Colina Clinic volverá este fin de semana a la competición y lo va a hacer ante un clásico de la categoría. Universidad de Vigo es un oponente que suele tener problemas para confeccionar plantillas amplias, especialmente cuando juegan fuera de casa. A pesar de esa escasez de efectivos, es un equipo tremendamente competitivo y guerrero. Es un clásico, es un clásico en esta categoría. Tienen una plantilla pues quizás reducida en cuestión de cambios o tener muchos jugadores o completar convocatorias, pero sí que es cierto que los 15 que salen al campo lo dejan todo. El año pasado venían casi con dos cambios solo en el banquillo y sí que ganamos, ganamos bien, pero la verdad que no lo ponen nada fácil, luchan hasta el último momento. La gran estrella de los gallegos es uno de los mejores jugadores a nivel individual de la liga. El tongano Faremacatatafu fue en su día máximo anotador de la división de honor y sigue siendo un hombre tremendamente difícil de parar y con capacidad para jugar en más de una posición. Es también un viejo conocido, lleva ya varios años en esta categoría, previamente estuvo en división de honor cuando estaba en la Universidad de Vivo también. Es un tío muy potente, es un jugador que puede jugar tanto de 8 como de pilier. Normalmente su posición es más de primera línea, aunque le utilizan también de tercera línea y por sus habilidades y destrezas que tiene personales. La verdad que es un portento de la naturaleza, es un jugador muy grande, con gran peso y con buenas destrezas. En tierras viguesas el rugby comienza a no entenderse sin la figura de Norman Maxwell. El neozelandés ya está asentado en la ciudad y ha dejado su sello en su equipo importando el estilo de juego de su país de origen. Él está implantando su filosofía de rugby, es una filosofía traída de Nueva Zelanda. Ellos ven el rugby como disfrute, como aspiración en la vida y la verdad que están creando también una pequeña escuela desde categorías inferiores. Lo están dando bastante potencial y yo creo que en unos años volverán a estar arriba. El encuentro se jugará el domingo a partir de las 12 del mediodía. Ya hablamos de balonmano. El Villa de Aranda se quedó muy cerca de dar la sorpresa en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Los ribereños dieron la cara durante todo el encuentro ante un Fertiberia-Puerto Sagunto, que casi siempre fue por delante en el marcador, aunque sin abrir brechas importantes. Al final la victoria marchó a tierras valencianas por 21-24. El conjunto arandino enfoca ya todos sus esfuerzos en el partido liguero del sábado ante el colista Elicasa de Madrid. Como a la mano lo dejamos por hoy, de 8 Flas regresa el próximo martes. Recuerden que mañana tienen una cita a estas horas con el baloncesto en Liga Endesa ACB 360. Sean buenos, les dejamos con nuestro flash del día.